Ha marcado permanentemente una agenda en favor de los pueblos y la pregunta es si usted está en favor de que existan herramientas legales suficientes para que los pueblos puedan tener autonomía, los pueblos indígenas, en ciertas decisiones que tienen que ver con su gobierno. Sí, yo estoy de acuerdo, además pienso que funciona muy bien la democracia comunitaria y el ejemplo es Oaxaca, de los 570 municipios de Oaxaca, 417 son de usos y costumbres. Y son de lo mejor, porque las autoridades son servidores del pueblo, porque los escogen en asambleas para dar servicio a la comunidad. Y se empieza a dar servicio a la comunidad desde joven, se empieza como topil, como auxiliar, como policía. Y se va así, escalando y siempre pensando en la comunidad. Y todos participan con el tequio y muchas cosas que están construidas en esas comunidades las ha hecho el mismo pueblo. Las autoridades no cobran, los presidentes municipales no cobran, no hay corrupción, por eso tomamos la decisión de entregar a ellos, desde la tesorería de la federación, de manera directa el presupuesto para hacer sus caminos. Y hacen muy buenos caminos, trabajan hombres, trabajan mujeres y hasta les sobra dinero.